Muchas gracias. Mirá, tenés una hinchada. Una hinchada. Una hinchada, nada más. Henry, ¿qué tema? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mirá, hoy más que develar un misterio, vamos a tratar de colaborar en algo con aquello que muchas personas nos consultan, que tiene que ver con la capacidad de otros de envidiarnos y afectarnos. Capacidad. Claro, queremos saber si realmente tenemos la posibilidad de defendernos. Existe, obviamente, la envidia, los ataques psíquicos y cómo hacer, cómo opera, primero que nada, cómo funciona todo esto. Y qué hacer para poder revertirlo o neutralizarlo. Bien, empezamos. Todo lo primero que tenemos que saber es que todo lo que existe puede ser afectado por nuestro pensamiento. Hay varios experimentos que indican, el propio Einstein, decía que la molécula, por ejemplo, no se podía estudiar porque el solo hecho de estudiarla la modificaba, ¿no? Simplemente porque le prestaban atención. Por lo tanto, volvemos a dejar claro que esto también tiene que ver con el poder mental creador, que significa que nosotros, lo que pensamos, vamos a estar afectando sobre aquello que estamos pensando, ¿sí? Perfecto. Primero sobre nosotros y después sobre el resto. Primero sobre nosotros, exactamente, ¿no? Y también sobre los demás en caso de que sea necesario, sea posible. Esto tiene que ver con que nosotros cuando pensamos emitimos un campo de frecuencia. Es una frecuencia. Ahora, esta frecuencia que se puede medir es diferente de acuerdo al tipo de pensamiento o emoción que tengamos, ¿no? Bien. ¿Positivo o negativo? Exacto. Si es positivo, tiene una frecuencia. Si es negativo, tiene otra. Si yo pienso, por ejemplo, bien sobre una persona, le emito un campo de frecuencia alta. Si pienso mal sobre otra persona, le emito un campo de frecuencia baja. ¿Sí? Perfecto. Teniendo en cuenta esto, decimos, bueno, pero ¿dónde se aloja? Todo eso se aloja también en un campo electromagnético que nos acompaña, que se conoce en los ámbitos místicos como campo áurico, que se puede fotografiar, filmar, medir. Ahí radica todo lo que nos pasa, ¿sí? En ese campo vibracional que nos rodea. Nuestra energía y también la que nos manda. Exacto. Y de los entornos también. Nosotros cuando estamos en un lugar, durante mucho rato, también nos afecta nuestro campo vibratorio, o sea, nuestro campo áurico. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque cuando nosotros empezamos a pensar o a sentir de cierta manera, lo primero que hacemos es instalar en nuestro campo vibratorio esa frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo le deseo mal a otra persona, lo que voy a estar haciendo es generar en mi campo vibracional una frecuencia que va a permitir el ingreso de esa misma frecuencia. Bien. Esto es importante que se entienda. Si yo pienso o siento de cierta manera, voy a permitir el ingreso de eso a mi vida. Si yo tengo solo pensamientos buenos, positivos, amables y... ¿No me puede afectar ahí lo malo? No, porque es frecuencial. La ciencia nos dice que cuando hay dos frecuencias similares, se atraen o interactúan más que nada. Bien, esto está bueno para... Cuando son diferentes, se repelen. Bien. ¿Sí? Entonces... Ahora, el tema es cómo llegamos a tener esa buena energía. Esa buena energía. Bueno, es un tema emocional, psicológico, uno tiene que trabajar con uno mismo, espiritual también, ¿no? Pero método de defensa número uno, no desearle mal a nadie, ¿sí? Esto incluye también el pensar supuestamente inocentemente, bueno, capaz que si a aquel le va mal, a mí me va mejor. Bueno, eso ya generó un campo de frecuencia que permite el ingreso de un ataque, un posible ataque, ¿no? Muy bien. Por otro lado, nosotros cometemos un error muy común y es que tratamos de no mostrarnos bien ante los demás por temor a la envidia, ¿sí? Pero si nos fijamos, eso lo que provoca es que la otra persona, cuando nos ve mal, supongamos que tengamos un detractor, un enemigo, disfrute y esté convencido que estamos mal. ¿Qué provoca eso? Que estemos mal. Ahora, igual creo que a esas personas hay que dejarlas de lado, ¿no? Ni que hablar. No hay que tenerlas en cuenta. Exacto. El primer concepto sería mantenernos al margen, saber estar conscientes que nosotros gobernamos nuestro campo vibratorio, pero frente a los demás y sobre todo a aquellos que nos desean mal, vernos y mostrarnos bien. No, y además se dice que cuando a uno nos va bien es cuando tenemos más enemigos, más personas que nos envidian. Claro, uno a veces como que queda en el foco. Podés medir eso. Claro, pero lo mejor que podés hacer ante un enemigo, entre comillas, es mostrarte bien. ¿Por qué? Porque lo debilita. Y la otra persona no está convencida que estés mal. Entonces, está convencida que estás bien. ¿Qué significa eso? El poder mental de esa persona se suma al tuyo. Bien, entonces te termina ayudando. Una cosa que podemos hacer también, no olvidemos que nosotros gobernamos nuestro campo vibratorio. Entonces, un ejercicio que yo recomiendo hacer habitualmente es imaginarse que estamos rodeados por una cúpula de luz. que nos rodea. Esto lo podemos hacer una vez al día, a la mañana, cuando nos despertamos. Nos imaginamos que estamos envueltos en una pelota, en una esfera de luz. Y nosotros dentro. Eso que parece un ejercicio muy inocente, es de los más efectivos que hay. Nos protege. Sí, porque está generando un campo justamente de frecuencias que no va a permitir que ingresen otro tipo de afectaciones. Alejandro, una pregunta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta qué cosas nos pasan cuando nos entra esa energía negativa? ¿Nos sentimos mal de ánimo? ¿Nos duele la cabeza? ¿Qué pasa? Varias cosas. Viste que en una reunión uno puede sentir que algo lo atrae, me da vuelta la cara y justo alguien lo está mirando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien se enfoca en vos, algo te llega. ¿Bien? Entonces, es posible que uno empiece a sentir molestias físicas cuando está siendo afectado. Una de las cosas básicas cuando uno es afectado por ataques psíquicos es que las cosas se te empiezan a trabar en casi todos los ámbitos. Como que ya pasa a ser casualidad, a ser algo contextual. Entonces, eso puede ser un indicio. Pero el método de ofensa es igual. Ahora, una vez que estamos afectados, ¿qué podemos hacer para revertirlo? Porque más allá de que nosotros podamos saber que tenemos formas de defendernos, hay momentos de debilidad que nos pueden terminar afectando. Entonces, cuando estamos afectados hay algunas cosas que podemos hacer. Primero y básico, hacer un ayuno. Obviamente un ayuno terapéutico, cuidado, no hacer locuras, no comer cuatro días. Cada cuando. Pero hacer un ayuno de 24, 36 horas, eso nos purifica. ¿Por qué? Porque las energías, las vibraciones también se absorben de la comida. Y la comida, básicamente, últimamente, tiene energías bajas. Sí. Por más que estemos pensando que estamos comiendo muy natural, hasta las verduras también tienen unos pesticidas que bajan las vibraciones. Entonces, cuando nosotros dejamos de comer por unas horas, lo que vamos a estar haciendo es purificar ese campo vibratorio, purificar ese campo áurico. Entonces, si hay una afectación energética, también se va a ir. Tomar mucha agua. ¿Cuánto el ayuno? Mirá, yo siempre recomiendo hacer un ayuno por mes, pero por varias razones. En caso de estar afectado, bueno, vamos probando a ver cómo nos empezamos a sentir, ¿no? Como decíamos, pero siempre cuidados. Hidratarse mucho. Exacto. Una cosa que podemos utilizar es un símbolo de radiónica. La radiónica es una ciencia que ha determinado que cierto tipo de figuras provocan cierto tipo de campos vibratorios y de afectaciones y de disipación de campos vibratorios. Entonces, este símbolo que se conoce como antimagia, lo van a encontrar en zona desconocida. Yo lo acabo de subir. Ustedes pueden entrar a zona desconocida, se lo descargan, lo imprimen. ¿Y cómo van a usar este símbolo? Este símbolo lo pueden poner en la puerta de su casa, mirando hacia adentro. O también lo que pueden hacer es, una vez impreso, en forma horizontal, en el centro van a poner una muestra de su ADN. ¿Qué es una muestra de tu ADN? Un mechoncito de pelo, un mechoncito bien cortito de pelo, lo pones en el medio y eso ya va a estar provocando que se genere esa protección y se disipe básicamente las energías negativas o los campos vibratorios que nos están afectando. Muy bien. Perfecto. Otra cosa que podemos hacer es, o debemos hacer, es limpiar nuestra casa en forma habitual. ¿Cómo la podemos limpiar? Con inciensos. El incienso en piedra, esos que se utilizan en las iglesias, que se usa carbón prendido y con incienso en piedra. Y estamos viendo justamente que lo empezamos a pasar por cada rincón de la casa haciendo algún tipo de oración o mantra. ¿Vinagre, por ejemplo? ¿Sabés qué? Sí, está muy buena la pregunta. El vinagre también sirve para limpiar. El problema con el vinagre es que limpia todas las energías negativas, pero también las positivas. Es como que te resetea, te formatea el disco. Y siempre hay que limpiar de afuera hacia, al revés, de adentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera, exactamente. Como que tirando todo a la calle. Y en el momento que estamos limpiando, dejar entrar la luz del sol. Y justamente el sol es una de las cosas básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta para limpiarnos. Por ejemplo, tomar nosotros energía solar. ¿Qué significa tomar energía solar? Es exponernos frente al sol con los ojos cerrados. Podemos poner las palmas de las manos hacia el sol. Tomamos inhalaciones lentas y profundas. No las horas pico, por favor. Claro, sí, con cuidado. Pero son unos minutitos nada más. No más de tres, cinco minutos. Y tomando inhalaciones lentas y profundas, imaginando que ingresa esa energía solar que nos purifica, nos limpia, nos eleva, eso también ya va a alcanzar. Eso también nos limpia. Las estampitas, hay un montón de cosas, Henry, para protegernos. Sí, bueno, las estampitas ya pasan a ser una cuestión más de fe, de creencia de cada uno. Esto es lo que mencionamos hoy y sirve para todos. Muy bien, muchísimas gracias, Henry.